¿Quién es? Soy yo, señorita. ¿Y quién es yo? El general José Juan Reyes. ¿Y qué quiere usted aquí? Vengo a hablar con su papá, señorita Peña Fiel. ¿De qué quiere hablarle? Y también quisiera hablar con usted. En esta casa no tiene usted que hablar con nadie. Váyase y no siga molestando. Yo vine a hablar con su papá, señorita. Y no con usted. ¿Pero qué no entiende usted? Ya le dije que se vaya. ¿Cómo ha tenido el descaro de venir a mi casa? Además, le prohíbo hasta que pase por mi calle. ¿Se crea usted un narciso irresistible o qué? Además, usted un ridículo, un payo, un grosero, un robavacas, zambo, chango vechudo, mantenido, lástima de ropa. Además, usted muy feo, tallazo.